Música Dice la Biblia en Mateo 12 28 dice Pero si yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El reino de Dios Vamos yo quiero que todo el mundo lo lea conmigo Vamos todos a una sola voz Pero si yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El reino de Dios Amén, Amén Amén En cuantos ha llegado el reino de Dios En cuantos hogares ha llegado el reino de Dios En cuantos negocios ha llegado el reino de Dios Aleluya su nombre Ahora déjeme leer esto en dos versiones diferentes Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy Y la voy a leer en la versión traducción lenguaje actual Amén La versión Dios habla hoy dice Porque si yo expulso a los demonios Por medio del Espíritu de Dios Eso significa que el reino de los cielos Ha llegado a ustedes ¿Alguien está aquí? Aquí hay códigos Dios amado Para desatar cualquier cosa Ahora lo voy a leer en el lenguaje de traducción actual Traducción actual Lenguaje de traducción actual Dice Y si yo echo fuera a los demonios Con el poder Del Espíritu de Dios Con eso les demuestro Que el reino de Dios Ya está aquí El reino de Dios Ya está aquí Amén El reino de Dios Ya está aquí Padre Gracias por la palabra Que hoy hablarás a nuestras vidas Yo me dispongo Para ser usado Por tu Espíritu Santo Y que sea el canal Por donde tu palabra Y tu Espíritu Fluyan en esta noche En lo que estamos aquí En lo que nos ven por televisión Y en lo que nos ven por Facebook Que esta palabra Toque vidas Libere vidas Y Señor Nos muestre tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén El aplauso es para el Señor A su nombre A su nombre Hoy quiero predicarme con el tema Demonización Demonización Nadie dijo nada Me preocupó eso No se asuste No se asuste Que usted puede estar demonizado Y está aquí bien tranquilito No se vaya a preocupar Porque tal vez Usted está demonizado Alguno está demonizado Acá adentro Y está ahí sentado Tiene Biblia en mano Cantó los coritos Saltó Se cayó Se levantó Habló en lengua Bueno muchas cosas Y una persona en esa condición Puede estar demonizada No hablo de endemoniada Ese es otro Otro tema aparte Hoy quiero hablar Sobre demonización Ahora En otras palabras Lo que provoca Que el reino de Dios Venga A nuestra vida Es cuando nos movemos En liberación Amén El texto que leímos En la versión Reina Valera Dice Pero si yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El reino de Dios Escúcheme ¿Cómo saber que una persona Está libre De demonios O de espíritus Cuando hay prueba Evidente De que el reino de Dios Está en su vida A su nombre A su nombre Ahora Usted debe cuidar Lo que el Señor Ha hecho en su vida O lo que el Señor Ha establecido En su vida Porque cuando Cristo Entra en el corazón De alguien En él Establece su reino ¿Alguien me está escuchando? O sea que eso significa Que en una persona O en algo En una casa En un hogar En un negocio Este No pueden operar Dos reinos No pueden haber Dos reyes A la misma vez O allí opera El reino De la luz O allí opera El reino De las tinieblas Amén Ahora En su vida Prestenme atención acá La botella No es el que está predicando Soy yo Mira acá En su vida Bendito sea el Señor Como evidencio De que Está el reino De Dios En mi vida Cuando yo he sido Libre De toda Demanda De las tinieblas En mi no puede operar Satanás Si opera Jesucristo ¿Aló? Ahora Hoy quiero enseñarle Cuál es la diferencia Entre una persona Demonizada Y una persona Poseída Por demonios O posesionada Por demonios O por espíritus ¿Aló? Y primero Primero quiero dejarle Esto bien claro Porque por no tener Esta cosa muy clara Muchas veces Cometemos errores Y Nos dejamos Contaminar O nos dejamos Influenciar Por espíritus Una demonización No significa Que hay una posesión O un control Hay una demonización Hay una operación Una operatividad En alguna área De la vida De esa persona Y no significa Que ahora Vamos a hacer La liberación Diablo Te reprendo Hay gente Que no tenían Los espíritus Que tienen ahora Porque se los metieron Invocándoselos ¿Me entendió? Si a usted le dicen Eso es un demonio Te lo va a reprender Espíritu de prostituta Si ese espíritu No está ahí Se te va a meter Porque el que lo está Invocando Tal vez tiene autoridad Y Ese espíritu Va a entrar En el cuerpo De esa persona Yo vi casos Casos De pastores Reprendiéndole espíritus A personas Que no tenían Y el espíritu Vino y digo Oh me están dando Propiedad Y chuprum Tum Ahí se metía Dentro de la persona Y entonces La persona Eh 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 No tenía ese espíritu Y se fue con él Aló Entonces Se cometen Errores Al decir Esa persona Está Endemoniada Sin estarlo Santo es el Señor Entonces Hay que entender Que un creyente No puede estar Poseído Por demonios Si usted Es un creyente Un hijo de Dios Si el espíritu Santo Está en usted Si usted Confiesa Jesucristo Con su boca Usted no puede Estar poseído Por un demonio Eso es imposible Es como Querer mezclar El agua Con el aceite Imposible Un cristiano Es imposible Jamás De los jamases Podrá quedar Poseído Por un demonio Un cristiano Lleno de Dios Un cristiano Lleno del Espíritu Santo Un cristiano Lavado Con la sangre Del cordero Pero Si puede Quedar Demonizado Si puede Estar Demonizado Ahora Escúcheme esto Tiene que entender Como cristiano Lleno de Dios Lleno del Espíritu Santo No puede Estar Endemoniado Porque ser Poseído Implica Ser dueño De esa persona Cuando una persona Está poseída Por un demonio Significa que Le pertenece O sea Si un demonio Posee a alguien Significa que Ese alguien Le pertenece A ese demonio ¿Me está escuchando? Por eso Por eso usted no puede Aceptar Que el diablo Te confunda Y te haga creer Que tú estás Endemoniado Que tú estás Endemoniada Que tu casa Que tu negocio Que tu dinero Que 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 Y empieza Y empieza A llenarte La cabeza De cuántas cosas Para hacerte Dudar De tu liberación Recuerda Y algo muy importante Lo que dice La palabra Que los demonios Salen ¿Por qué? Por el Espíritu De Dios Dice el texto Pero si yo Por el Espíritu De Dios Hecho fuera A los demonios ¿Cómo se echan A los demonios Por el Espíritu De Dios? Llenándose de Dios Llenándose Del Espíritu Santo Entre usted más Se llene de Dios Menos espacio Va a haber aquí Para los diablos Para los demonios Para los espíritus Y entre más lleno Menos capacidad Para ellos Y menos lugar Para ellos Hasta que usted Reboce Entonces eso significa Que si yo Por el Espíritu De Dios Hecho fuera A los demonios Ciertamente Significa eso Que ha llegado A mi vida El reino De Dios Alguien tiene que Alabar al Señor Esta noche Diga yo voy a llenar Más mi vida Del Espíritu Santo Déjala quieta Hija Bendito sea El nombre del Señor Ahí está bien Adorado sea Dios A su nombre A su nombre Santo es el Señor Dígale que está A su lado Llénate más de Dios Que de cualquier otra cosa Llénate de Dios Santo es el Señor Ahora Ser demonizado Oiga bien esto Porque esto le va a ayudar Bastante Ser demonizado Implica Que en esa persona Hay una área O dos áreas O tres áreas Que están tomadas O controladas Por un espíritu Y esto no significa Posesión Esa área Puede estar Siendo influenciada Por un espíritu Pero todavía Ese espíritu No está dentro De la persona La persona Es controlada ¿Aló? La persona Es controlada De una manera Externa No hay posesión Esto es una Opresión Está oprimiendo Ese espíritu Una área Por ejemplo Usted hoy se siente Que quiere agarrar El cielo Y las estrellas Y mañana Mejor Mi cielo Y este estrellado Usted Significa que Cada vez que ese espíritu Le da la gana Ese espíritu Te quiere controlar Y Quiere controlar Esa área Sentimental Emocional De tu vida Y puede cambiar Tus estados de ánimo Cuando le da la gana Es hora de que Hoy Le quites el control A toda Demonización A todo espíritu Que quiera Controlarte Y entregarle Ese control Al espíritu De Dios Amén Demonización Santo es el nombre Del Señor Mire La única manera Que yo no pueda dormir En la noche Es que esté orando Pero hay gente Que sufre de insomnio Eso significa Demonización Gente que no puede dormir Gente que tiene que tomar Una pastilla Para dormir Gente que dice Ay Dios mío Que hago Y están medicados Tienen que buscar un médico Hay un espíritu Que está controlando Tus sueños Oiga bien Los sueños Son 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 áreas De nuestra vida De nuestra vida Totalmente espirituales ¿Usted sabía Y usted no puede dejar Que ningún espíritu Venga a estorbar Su tiempo de descanso Amén Demonización Demonización Y hay muchas cosas La gente La gente glotona La gente que come Y come Y come No se llenan Come Eso es un espíritu La glotonería ¿Aló? No se sacian No se llenan Tres kilos de arroz Papá Y no se llenan Aló Bendito sea el Señor Ahora Hay muchos cristianos Que no les gustan Estos temas Aún hay pastores Pastores que les da miedo Estos temas Pero el Señor Nos envió Aleluya A nosotros Aquí a Chigororo A establecer Su reino Trayendo liberación A la vida Que estaban Poseídas O endemoniadas O demonizadas Por el diablo ¿Tú sabes La gente Que ha sido libre Aquí? Por eso Digo esto Con mucho Mucho respeto Y sabiduría Nosotros somos Muy celosos Con ustedes Muy celosos ¿Por qué? Porque es que El diablo Lo que anda buscando Es básicas limpias Y hay Mire Hay gente Que nunca Te han hablado Ni te conocían Apenas que empezaste A venir al faro No sé por qué Se hicieron amigos tuyos No sé por qué Ahora te llaman No sé por qué Ahora Gente que aún Dentro de la misma iglesia Pasaban por el lado tuyo Y ni siquiera Dios te bendiga Apenas te pusimos A hacer algo Yo no sé De dónde salió Esa amistad Cuídate ¿Por qué? Porque hay gente Que está demonizada Y quieren demonizarte También Aló A veces No se hacen amigos Tuyos Porque te aman Sino porque son Emisarios del diablo Para dañarte Para contaminarte Para demonizarte Yo conocí una persona Aquí en la iglesia No está Me duele en el corazón Que ya no esté Esta persona Todos los meses Cuando compraba su mercado De su mercado Apartaba un pequeño mercado Para nosotros Todos los meses Hacía eso Nunca le faltaba La comida en la casa No sé Se hizo amiga De una personita Y esa personita Mira Caras vemos Corazones Y le empezaba a decir Ay pero Ay Tú si tienes un corazón Mira como se metía Tú si tienes un corazón Grande Pero también tienes que pensar En ti Ahí viene el disparo De demonización Dice no pero Es que yo lo hago De corazón Porque Dios me ha bendecido Si pero Este Hazlo con otras personas También Hazlo con los pobres Con un vecino Siempre tiene que ser Con los pastores Ellos siempre tienen Un segundo Disparo De demonización No solo dejó De bendecirnos También dejó De congregarse La persona Que la demonizó Todavía sigue asistiendo A la iglesia No a esta Todavía sigue asistiendo Y la otra Está descarriada Mire El diablo No le tira piedra A palos Que no dan fruto El diablo El diablo anda buscando Esos árboles Llenitos De frutas Para tumbarlo Cuídese Cuídese de gente Que demoniza Hay gente Que demoniza Y usted tiene que cuidarse Amén Tiene que cuidarse Santo es el Señor Recuerde lo que dice La palabra En la versión Traducción lengua actual Y si yo he hecho Fuera los demonios Con el poder Del Espíritu de Dios Con eso le demuestro Que el reino de Dios Ya está aquí El reino de Dios Está en ti ¿Por qué? Porque el Señor Te ha liberado Te ha sacado Toda suciedad Toda contaminación Toda demonización No acepte Ninguna demonización Del diablo Amén Porque por ahí Se empieza a meter Por ahí Se empieza a meter Amén O sea Que esto significa Que en un lugar Que esté Bajo el dominio O el control De un espíritu De las tinieblas O de un demonio Significa claramente Que el reino de Dios No está establecido En ese lugar Porque en un lugar No pueden operar Dos reinos Opera Jesús O opera Satanás Amén Bendito sea el nombre Del Señor Hay personas Que son cristianas Pero el reino de Dios No está establecido En sus casas Aló Cuando mi papá Estaba vivo Yo viví un tiempo En su casa La casa de mi papá Nuestra casa También Y recuerdo Que yo vivía Con mi abuela Y le dije a mi papá Yo me quiero ir A vivir a la casa Me dijo Listo mijo Pero aquí hay reglas ¿Cómo así? Aquí hay reglas Porque yo soy cristiano Si, si No se dicen vulgaridades En esta casa No se ve novela No se fuma No se toma Y la puerta aquí Se cierra A las nueve De la noche A las nueve Cierra la puerta Y el que quedó afuera Duerme en la terraza Porque esto no es Un hotel No es un burdel Esto no es Lo que ustedes quieren hacer Su gana Esta es la casa De un cristiano Y sabe que me enseñó Eso a mi Que en esa casa Estaba Establecido el reino De Dios Y ahí no se hacía Lo que el diablo quería Se hacía Lo que Dios Quería A veces Los hermanos Son cristianos Pero no sus casas A veces En usted Está operando El espíritu santo Pero en su casa Está operando El diablo Usted tiene que hacer Que donde usted Esté Ahí esté establecido El reino De Dios Y como Cuando hay liberación Cuando el diablo Dice Yo me voy de aquí Porque aquí hay luz Porque aquí hay santidad Porque aquí hay pureza Porque aquí hay gloria Porque aquí está Jesucristo Yo me voy de aquí Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que gritar Alguien tiene que Glorificar Santo Ahora le voy a preguntar Perdóneme si soy sarcástico Y directo Que reino está operando En tu casa A ver Quien manda en tu casa La luz o las tinieblas Ay Dios de la gloria Se les tragó la lengua A quien Diga alguna cosa Usted no sabe Usted no sabe Que está operando En su casa Que reino Que reino Está operando En su casa Tiene que ser El reino de la luz Si usted es Un cristiano Que ha sido liberado Aló Escúcheme 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 Bendito sea el nombre del Señor En un lugar Donde Está establecido El reino de Dios Aleluya Significa Significa Que ahí opera Dios mismo El Espíritu Santo Pero en un lugar Donde no está establecido El reino de Dios Significa Que entonces todavía Hay una operatividad O un gobierno satánico En ese lugar O en esa persona ¿Por qué tiene que darle pena A usted Establecer reglas En su casa Lo siento mucho Pero aquí no se pone Música mundana Ni se escucha Música mundana Ni se baila Perreo Ni sanduqueo Ni demonioqueo Ni nada de esa cosa Aquí no se fuma Aquí no se toma ¿Por qué? Porque aquí opera Un reino diferente ¿Y cuál es el reino Que opera aquí? El reino de mi amado Señor Jesucristo Punto El que se quiere Flotar Que flote El que se quiera Ir Que se vaya El que se quiera Frivar Que se frive Una hermana me decía Ay pastor En la casa Yo oigo pasos Yo oigo chiflíos Yo oigo que hablan Yo oigo que las ollas Se mueven en la cocina Yo oigo Veo sombras Veo esto ¿Cómo no? ¿Qué reino está operando En tu casa? Le digo Pastor Usted puede ir a mi casa A ungirla Y yo pensé ¿Qué? Bueno que Como esa mujer Ora Y esa mujer Era terremenda Yo voy a su casa Cuando llego Mi amado Falta una tabla En la cama Falta una tabla En la cama Dame más gasolina Dame más Mi hermana Yo me quedo aquí En la puertecita Mire hermano querido Le digo Le digo con toda verdad Mire allá adentro Había una pelotera De demonios Ahí las brujas Volaban hermano De un cuarto Al otro hermano Eso era una cosa Terrible Hermana yo no puedo Entrar ahí ¿Por qué? Porque ahí no opera El reino De Dios Su casa está Poseída Por demonios Ahí está Establecido El mismo trono Del diablo Pastor No me la puede Ungir No Y como hago Que mi casa Se establezca El reino de Dios Empieza a poner reglas Empieza a sacar La anapema Empieza a echar Fuera los trastes Del diablo Empieza a sacar Toda esa vagamundería Que hay allá adentro Toda esa tolerancia Esa permisividad Diabólica Hay papás que dicen Ay es que cristiano soy O yo no Que yo ponga su musiquita Entonces Ya tú sabes La batalla Que tú vas a tener La lucha Que tú vas a tener Porque En tu casa Están peleando Dos reinos No hay un reino Definido Hay una batalla Por eso vives Con dolor de cabeza Enfermo Se te sube la presión Se te baja la presión Parece una llanta Pincha Te coge acá Te coge allá Se te pierde la plata Te la roban Te jalan Te pellizcan Te asustan No puedes dormir Tienes pesadillas Alguien me tiene que estar Escuchando esta noche Ay 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 Diga el mío Pero el reino De mi amado Señor Jesucristo Porque yo soy libre Porque el Espíritu Santo Yo estoy lleno de Alaba Alaba A su nombre A su nombre Por eso Tenemos que hablar De liberación Porque hay un pueblo Muchas veces Atado Aló Un pueblo Engañado Por el diablo Y hay que liberarlo Con el poder Y la autoridad En el nombre de Jesús Amén Alguien está aquí todavía Bendito sea el nombre De Jesús Escuche Los demonios Los demonios No tienen cuerpo El ejemplo Del endemoniado Galareno Eh Que estos demonios Pidieron Que lo dejara entrar En los cerdos Quiere decir Que ellos siempre Buscan un cuerpo En el cual entrar Ellos siempre quieren Entrar En cuerpos Agarre esto ¿Por qué? Porque Es el único lugar Donde se sienten Bien No en Cuerpos de animales Mire que los animales No resistieron Y prefirieron Ahogarse Que cosa terrible Pero parece Que los demonios El único lugar Donde se sienten Cómodos Y relajados Es en el cuerpo Humano El cuerpo Humano Santo es el Señor La Biblia dice En Lucas Vaya conmigo allá Evangelio de Lucas Capítulo Número 11 Alabado sea Dios Agarre toda esta palabra Esto le va a servir Capítulo 11 Versículo número 24 Dice Cuando el espíritu Inmundo Sale Del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no hallando Lugares secos Buscando Buscando que Reposo Diga reposo Diga Todo lo que salió De mi Anda por lugares secos Escuche esto Y presten atención Y si No puede Ni siquiera Espabilar No espabile Oiga esto Todo lo que salió De ti Todo 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 El único lugar El único lugar Donde se siente Bien Es dentro De ti No se va a sentir Bien en ninguna Otra parte No va a encontrar Reposo En ningún Otro lado Dice que Este espíritu Inmundo Que salió De este hombre Andaba por lugares secos Buscando Reposo Ojo Que dice aquí Y no hallándolo Lo que ha salido De ti Y de mi Anda desesperado Allá afuera Desesperado Porque no encuentra Reposo Por eso Quiere Entrar Otra vez En ti Y en mi A como de lugar Cuidado Tu le das La oportunidad Porque te va a quemar Hasta el pelo Usted me está escuchando Mira el que está A tu lado Y dile No le des lugar Al diablo No le des oportunidad Porque esos demonios Andan allá afuera Como Desesperados Andan buscando Reposo Y no lo encuentran Sabes que dice Todo eso Que salió de ti Ojo lo que dice Ojo lo que dice Volveré a mi casa De donde salí My God Esto está terrible Que Que dice ese demonio Que es usted Y yo Su Casa Aló Traje 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 No se preocupe Traje La salivita Lubrique 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 Este demonio Dice Volveré a mi casa De donde salí Oh Dios mío Esto está terrible Mucho código Mucho código En un solo ratico Entonces No juegues Con tu liberación No juegues Con lo que Dios Hizo en ti No juegues Con lo que Dios Ha hecho en tu vida Por eso te digo Cuídate aún De gente Que contaminan ¿Por qué? Porque esa gente Esa gente Son 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 Canales Del diablo Para buscar Que esos demonios Que salieron de ti Se te vuelvan a meter Y muchas veces Te llevan a practicar Lo que tú soltaste Hace tiempo Estamos aquí Hay jovencitas Jovencitas Que hoy están vueltas Nada Porque mientras Estaban agarradas Del Señor Mira Que belleza Empezaron a andar Con unas joyitas De amigas Siento a Dios aquí ¿Y sabe qué pasó? Los espíritus Inmundos Que habían salido De ellas Por contacto Con gente Que manejaba También esos espíritus Se volvieron a contaminar A meterse otra vez Ya no quieren saber De Dios Ya no quieren saber De ministerio Ya no les gusta orar Ya no les gusta ayunar Ya, 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 ya Volvieron otra vez Atrás ¿Por qué? Porque esos espíritus Todavía creen Que tú y yo Somos su casa Diga conmigo Diga conmigo ahora Que Dios está rompiendo Que Dios está rompiendo Sanando Liberando Aleluya 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 Apenas estoy entrando En calorcito Estoy entrando En calorcito Escuchen Los demonios No tienen cuerpo Pero andan buscando Un tonto Que se los preste Hay Hay algún tonto En esta noche Aquí Que le quiera Prestar su cuerpo Al diablo Escúcheme No dejes que el diablo Lo tome como un tonto Y lo llene De su basura Cuídate Tú tienes que ser Precavido Sé Este Mi abuela Decía Uno en estos tiempos Tiene que ser Este Ahí se me escapó la palabra O sea Que tú no tragas entero O sea Tú ves las cosas Espérate Espérate Este Escamoso Uno tiene que ser No Aguántate No, no, no Que, que, que No, que, que No, espérate Uno tiene que ser Así como Como no No me trago Las cosas enteras Aló Aló Santo es el Señor Bendito sea Dios Entonces Escuche Los demonios Tienen la habilidad De hablar Tienen la habilidad De hablar Ellos hablan Así que tenga cuidado Porque tal vez Ese que te está hablando No es de Dios Es un mismo diablo Que te está hablando Tiene que cuidarse Usted tiene que discernir Los espíritus Si el que Lo que te está hablando O el que te está hablando Viene de Dios o no Hay gente que le gusta Escuchar más A gente endemoniada Que a gente santa Le gusta estar Andando más Con gente mundana Con gente impía Con gente endemoniada Que con santos Que con gente de Dios Que con hombres Y mujeres de Dios ¿Quiénes son tus amigos? Y te diré ¿De qué está lleno? Entonces Los demonios Tienen la habilidad De hablar Tienen la habilidad De hablar Tienes que tener cuidado Porque a veces Hay palabras Que demonizan Que vienen Y te enferman Que vienen Y te cautivan El alma Cautivan Tus sentidos Cautivan Tu alma Y la atan Con una palabra ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Dígame Dígame Yo sigo Dígame Yo sigo Ok Que conste Que conste Que fue usted Que me dijo Que me autorizó Los demonios Tienen fuerza Sobrenatural Tienen fuerza Sobrenatural No es una fuerza Terrenal Es una fuerza Que va más allá Por eso Si usted quiere Ministrar Usted quiere Fluir en el espíritu Usted quiere Enfrentarse a demonios Usted quiere ser Un predicador Un ministro Usted tiene que estar Lleno del poder De la unción De la gloria Del fuego de Dios Para poder operar En el ministerio ¿Por qué? Porque es que El ministerio Es un Opera En un ámbito Espiritual Sobrenatural Y si usted No tiene la altura Se lo va a comer El diablo Cada vez que predique El diablo Te va a pegar Tu cascarazo Te va a reventar Por allá Y te va a hacer Dar mal testimonio Y la gente dice Y ese no era El que estaba Predicando eso Hay gente Que ha pasado Por este púlpito Que han predicado Y hoy El diablo Los tiene por allá Reventados Por ponerse A predicar Cosas En las cuales No caminaban En ese nivel Usted cree Que después De este mensaje El diablo Va a estar contento Conmigo No Pero lo estoy Esperando Aleluya Santo es el Señor Aló Ahora Los demonios Tienen carácter De animal Por eso Es que siempre Que hay una Posesión demoníaca Siempre hay una Manifestación Animalística O sea Siempre Se va a manifestar Una actitud De un animal Una serpiente Una pantera Un sapo Un 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 animal Porque los demonios Tienen carácter De un animal Aló Mira Los demonios Van a tratar De permanecer Escondidos En una persona Hasta que se manifieste La luz Que es lo que quiero decir Con esto Que los demonios No les gusta La luz Por ejemplo Si usted esta noche Se va bravo Por el mensaje Es porque usted Estaba lleno De demonios ¿Por qué? Porque a los demonios No les gusta La luz Mire Usted no me lo esta diciendo Pero cuantos Se sintieron Cuando diga Que sus hijos No tenían biblia Eso es una demonización Eso es una demonización Porque yo le estoy Dando luz A los demonios No les gusta La luz Aló No les gusta La luz A ellos no les gusta La luz Por eso a veces Las parejitas De novios De novios Cuando quieren pecar Que buscan Los curitos Ahí Los curitos No se saben Si son dos o uno Aló El que quiere pecar Siempre busca Lo oscuro Lo escondido Donde no haya Mucha luz Los demonios No les gusta La luz Aló Cuando alguien Va a hablar mal Del pastor ¿Tú crees que lo hace En público? No va Por acá Venga hermanita Venga En lo oscuro En lo oscuro Los demonios No les gusta La luz Pero cuando La luz Se manifiesta Ellos De una vez Mira ¿Para donde está La puerta? ¿Por donde es que es? Va Vámonos Llénate de luz 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 Ay Shama Llénate de luz Alguien alaba Yo siento a Dios Mira Hay gente Que no le gusta Mi predicación Que mi predicación Tiene mucha luz La gente dice Que ese pastor Ese apóstol Predica muy fuerte No, no No es que predique Muy fuerte Es que mi mensaje Tiene demasiada luz Y los demonios No resisten esto Predique Como predica Su apóstol Predique No use pilas Use energía Poder De Dios Aleluya Si usa una pilita Eso se le va a desgastar A los dos días Pero conéctese allá Al transformador Conéctese allá Al generador de energía Y no se le va a acabar Siempre coma Llénese de luz Llénese de unción Llénese de poder Llénese de la gloria Llénese del espíritu de Dios Llénese de papá El diablo No va a encontrar Espacio en ti Va a decir Llénese estamos llenos No encuentro donde meterme ahí No encuentro donde entrar No va a haber espacio Para nada No va a poder meterse Ni por acá Ni por acá Ni por acá Ni por allá Porque usted está demasiado lleno Llénate 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 tu casa de luz Llénate tu casa del Espíritu Santo Al que le guste Gloria a Dios Y al que no le guste También gloria a Dios Si no le gusta la luz de tu casa Pues que busque otro lado Pero tu casa debe resplandecer En la luz del Espíritu Santo Llena El que no quiera caminar contigo Porque tu caminas en santidad El que no quiera caminar contigo Porque tu caminas en luz Pues que se vaya Pero tu has decidido Caminar lleno Llena Del Espíritu Santo Alguien me está escuchando aquí My God 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 Ahora oiga esto Los demonios van a tratar de permanecer escondidos En una persona Mientras que esa persona Se mantenga en oscuridad Expóngase a la luz Expóngase a la palabra Nunca diga Me la tiraron Diga Eso lo necesitaba yo Nunca diga El pastor me la montó No Dios me está hablando Expóngase a la luz Y usted va a ver Que su vida va a ser cambiada Transformada Liberada Llenada Empoderada Levantada Oh My God Alguien grita Shabbat Aleluya A su nombre Mira lo que dice el Evangelio de Juan Capítulo 3 Evangelio de Juan Aleluya Evangelio de Juan Capítulo 3 Bendito sea el Señor Versículo 20 Dice Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas ¿Por qué no viene a la luz? Porque no quiere que su pecado salga a la luz Porque no quiere ser desenmascarado Porque no quiere que su cosa Lo que está haciendo que no es de Dios Quede en evidencia Dice Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Usted nunca aborrezca la luz Hoy hay liberación en este lugar Levanta tus dos manos Y dile al Espíritu Santo Espíritu Santo Aquí estoy para que me llenes toda Todo Lléname de ti Que no haya No quede ni un solo Rincón de mi alma Donde no Donde no Sea lleno Que cada área de mi vida Todo mi ser Este rebosante Este rebosante Rebosando Rebosando De ti Espíritu Santo Yo reprendo Diga yo reprendo Yo reprendo Ahora mismo Todo lo que el diablo Quiera traer contra mi Yo reprendo Todo lo que el diablo Quiera lanzar contra mi Aunque quiera usar a otro Para contaminarme Hoy Yo tomo la decisión De caminar Sujeto Sujeta En santidad Obediencia En guianza Del Espíritu De Dios Me cuido Me cuido Me cuido Cuido todo mi ser Cuido todo mi ser Cuido todo mi ser Aleluya Vamos Levanten sus manos Y digan al Señor Lléname de ti Papá Lléname de ti Papá Vamos 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 Rompa con todo Lo que yo dije Que no sea de Dios Esa señal Esa señal es de demonización Esa señal es de demonización Rompa con ella Las adicciones Las conductas extremas La amargura Los patrones de conducta compulsivo La personalidad engañosa Las emociones dañadas El escapismo Rompa con eso La culpabilidad Y la autocondenación Y la autocondenación En el nombre de Jesucristo Yo siento liberación Oh bendito eres Señor Espíritu de Dios Bendito sea Dios Aleluya Santo eres Dios Santo eres Dios Aleluya Deje que el Espíritu Santo de Dios Se mueva sobre usted Deje que el Espíritu Santo de Dios Se mueva sobre usted Trayendo Trayendo esa sanidad Trayendo esa sanidad Trayendo esa liberación Trayéndola Todos los adoradores Pídanle al Señor Lo mismo Los predicadores Pídanle al Señor Lo mismo Los directores de culto Pídanle al Señor Lo mismo Aleluya Deje que el Espíritu Santo de Dios Se mueva Levanta tus manos Levanta tus manos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven sobre nuestra vida Espíritu de Dios Ven Y lléname Y rebózame Díselo Pídeselo Dile que haga regresar Nuevamente esa pasión A tu corazón A tu vida Dile que haga regresar Nuevamente esa sensibilidad Nada Pídeselo Vamos Pídeselo Oh gloria Pídeselo Pídeselo Yo siento a Dios Que se está moviendo En este lugar Yo siento a Dios Moviéndose de manera Sobrenatural Espíritu de Dios Yo siento a Dios Haciendo maravillas Yo siento a Dios Yo siento a Dios No te vayas No te vayas Sin ser tocado Recuerda que los Todo lo que salió de ti Dice que tú eres su casa No le des ese lugar No le des lugar No le permitas A eso que salió de ti Volver a entrar Llénate del Espíritu Santo Que tu vida Reboce tanto Que otros puedan ser Tocados por tu vida Que tu vida Sea llena Tanto de Dios Que la gente Que está a tu lado Que los que viven Contigo Los que trabajan Contigo Los que estudian Contigo Sean tocados Los que me ven Por la televisión Por la internet Deja que el Espíritu Santo Te llene Deja que el Espíritu Santo Te rebose Deja que el Espíritu Santo Vamos Los adoradores Pídanlos también Ustedes son los primeros Porque ustedes son Los que dan Ustedes dan De los que son llenos Oh my God Ay la copa Va a rebosar Esta noche Tu vida Está rebosando De vino De aceite De llenura Del Espíritu Estos son momentos Que hay que aprovecharlos Momentos de llenura Momentos de mover Del Espíritu Santo Ahí está llenando El Espíritu De Dios No hay cabida Para ningún Espíritu Raro Solo para el Espíritu De Dios Señor Yo te pido Que en medio De esta administración Llenes la habitación Donde está William Llénala Llena esa habitación Que los que estén allí Puedan sentir El mover del Espíritu Santo Que aquí se siente Que aquí se está moviendo Ahora Ahora Voy a contar hasta tres Porque usted va a rebosar Uno Dos Tres Tres Llénate Rebosa la copa Rebosa mi copa Díselo Rebosa mi copa Oh my God Oh my God Oh my God La copa está rebosando Del Espíritu Santo No te resistas No te resistas Ábrete al Espíritu de Dios Dale libertad Dentro de ti Dale libertad Dale libertad Dale libertad Al Espíritu Santo Dale libertad Dale libertad Dale libertad Al Espíritu de Dios Dale libertad Dale libertad Él te quiere llenar Él quiere hacerte rebosar Oh Oh Tú no puedes estar demonizado No Porque tú estás lleno Del Espíritu Santo Tú estás lleno Llena Del Espíritu Santo Oh Él te quiere lleno Dios te quiere blues suscrito Él te quiere lleno Él te quiere lleno Él te quiere lleno Él te quiere lleno